Bueno, así va pintándose Universitario. Dos arqueros, Olivares y Almada, Jiménez y Vidaurres laterales izquierdos, y acá es donde me queda la duda, por eso te digo la importancia de Vila. Vila, Lencinas, y lo tiene a Cuellar, que juega de lateral, juega de central, pero habitualmente ha sido recambio ahí en la zona cuando ha pasado algo. Es muy habitual que te expulsen un central, es muy habitual que tengas acumulación de tarjetas amarillas, necesitas recambio. Laredo y Herrera van por la banda derecha, jugadores que Herrera llega de Oriente Betolero, es uno de los refuerzos, pero que no juega, a ver, su posición natural no es a la derecha, no es lateral, pero ha jugado en esa posición. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque el medio está mucho más nutrido. Y ahí aumentarle a Dalí Terrazas como que, bueno, puede sobrepoblar, ¿no? Sí, 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 eso es lo que, primero que pensé cuando hablaron de ese, porque no tiene otro central para Vila, tendría que contratar otro futbolista. Es que ese es el problema, tiene sobrepoblada tal vez la zona del medio, pero en realidad si le quitas a un jugador que no tiene recambio en la zona defensiva, ¿qué haces? Pero imagínate un medio con Guayuata, Castro, Terrazas. Ah, suena bien, ¿eh? Suena bonita la cosa. Tremendo medio, lo que no hizo, por ejemplo, el año pasado, que fue mucha generación de fútbol, no te propuso fútbol universitario, ahora, más allá de que se concrete o no lo de Dalí Terrazas, ya tienes jugadores interesantes que te aportan al movimiento que Castro estaba haciendo un trabajo que, la verdad, no era el de oficio y se notaba que le gustaba. Bueno, ya no a la izquierda porque Tobar va al medio, ya le podemos quitar el signo de interrogación a Tommy Tobar porque hasta hace un ratito no estaba al 100% confirmado. Lúñez por derecha tiene la alternativa de Cano, adelante Tobar tiene la alternativa de Monteiro y ya no tiene la alternativa de Alipas, que en algún caso seguramente va a ser más al revés porque Alipas ocupa un cupo de sub-23. ¿Le faltan jugadores sub-20 a la U? Sí, me imagino que está todavía en el mercado buscando, en Marketplace. Yo siento que el 95% ya está hecho para EFES Universitario, ha hecho movimientos así lentos pero seguros con las dos incorporaciones de último momento, sin embargo, me faltan sub-20 porque Magallanes, el caso de Alipas igual ya quedarían como sub-23. Magallanes creo que es sub-20 todavía. ¿Todavía? Sí, sí, sí. Y es un jugador además que te puede dar en varias posiciones, puede jugar como interno, puede jugar también por afuera, lo ha hecho, de hecho es un jugador que físicamente es muy bien dotado, así que puede, ¿verdad? Y Alipas, de quien hemos hablado, que ha tenido un muy buen primer semestre y después ha ido perdiendo. Fue borrado, literalmente. Fue borrado. Por Magallanes de pronto. Sí, sí, exactamente. Fue el cambio que hizo Pablo Godoy. Deagle Sports.